de la ciudad de México. Vamos hasta el aeropuerto internacional de la ciudad de México para saludar con mucho gusto a Joel Morales. Ya llegó Ricardo Centurión a México, ¿Verdad Joel? ¿Cómo estás? Hola, Mau, buenas tardes, saludos para todos en la mesa. Sí, ya está Ricardo Centurión, de hecho, ya en San Luis, muy temprano, hizo escala aquí en la ciudad de México para después desplazarse a la ciudad donde tendrá su nuevo equipo. ¿Qué es lo que ofrece Ricardo Centurión? Es un jugador muy habilidoso, jugando por extremo, y le gusta mucho hacer gambeta. Salió mal de Racing, esa es la realidad, sobre todo por el problema que tuvo con un entrenador que jugó también en San Luis, como lo es el Chacho Caudet. Viene a préstamo por un año. Había otros equipos que estaban interesados en este jugador porque tenía esa proyección de que en algún momento podría regresar al fútbol de Europa. Ya tuvo dos etapas allá, para ser más exactos, en el fútbol italiano con el Genoa. Estos equipos eran Necaxa, era Toluca, y también Pachuca. Ayer Fernando Tobio nos confesaba que habló con Ricardo Centurión para tratar de convencerlo que llegara al cuadro mexiquense. ¿Cuál fue lo que decidió que Ricky decidiera por San Luis? Ese acercamiento que tiene con el Atlético de Madrid, que es lo que quiere él, regresar al fútbol de Europa. Se va a encontrar con otro que viene del Atlético y que jugaron en boca, como lo es el portero Axel Werner, que en su momento Guillermo Barros Esqueloto lo quería que fuera el portero titular, pero el Cholo lo pidió para que regresara al Atlético de Madrid. Es un hecho, los problemas de Centurión es por ahí quizás la única duda que podría tener este jugador, pero sin duda va a ser una de las contrataciones bombas que tendrá este torneo. ¿Viste a Juan Escobar también, Joel? Se va a las cuatro treinta de la tarde, Imai. Va rumbo a Panamá, ya hizo los exámenes médicos, pero lo vamos a esperar por acá. Tienes información de todo, también de Pumas, Joel. Bueno, ahora vamos a regresar con Joel Morales al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Decía Joel Morales, lo que te puede ofrecer Ricardo Centurión mucha gambeta, desequilibrio, cambio de ritmo, yo pensé que iba a decir, y también algo de fiesta. Ese ha sido el problema de Ricardo Centurión a lo largo de su carrera. Fue separado del plantel. Un equipo que fue campeón en Argentina, con el Chacho Caudet, Racing, Racing de Avellaneda, y él ni siquiera pudo terminar la temporada. Mabo, de entrada, ¿cuándo ves un jugador de Sudamérica que llega a préstamo? Normalmente lo pagas y lo tienes, como que a préstamo, yo sé. No jugó los últimos 16 partidos. Yo sé que lo quería Toluca, lo quería Ricardo Lavolpe, lo pelearon, pero pusieron ciertas reglas, ¿no? Habrá que ver si es cierto que San Luis le dijo, te prestamos avión privado, puedes ir a descansar a Cancún cuando tengas libre, es decir, si le dijeron que la disciplina iba a ser menor a la que exigía Toluca, es una bomba de tiempo, y yo insisto, nunca llega un jugador de Sudamérica, o casi nunca, a préstamo. Es como, hay una papa caliente, le digo Héctor, ahí te va la papa caliente, tú pasas el Amau, veremos, ¿no? Ojalá tenga el talento, lo tiene, que tenga la responsabilidad. Ese es el problema, es que en Racing y en Argentina Héctor le ponían moño para regalarlo, no sabían cómo es de hacerse de él. Sí, pero también dejó de jugar 16 partidos, ya debes saber lo que es estar en la tribuna, estar en tu casa, saber que ya no puedes ni entrenar con el equipo, te separa el entrenador. Hoy va un equipo que viene del ascenso, que está muy bien dirigido por Poncho Sosa, que Poncho Sosa sabe lidiar también con este tipo de jugadores, y también le gusta la disciplina a Poncho Sosa, si él cree que va a caer en blandito con Poncho Sosa, no, ¿eh? Poncho tiene su carácter también. No, no va a ser tan fácil. Es un gran jugador, ¿eh? Sí, sí, es un gran jugador. Es un gran jugador. Ahora, yo no sé, porque dices, Héctor, que qué tanto haya aprendido con estos 16 partidos sin jugar, Hércules. Durante esta sanción fue entrevistado allá en Argentina, y Oscar Ruggeri le preguntó por la disciplina, y él le contestó, a mí la noche, a mí en la noche no me da sueño, a mí en la noche me gusta salir a tomar y de fiesta. Así abiertamente lo declaró Ricardo Centurión Hércules. ¿Qué tan bueno es traer a un futbolista así? Sí, y que no hay, bueno, no hay problema en que uno salga y tome una copa. Los problemas no es que salga, es lo que pasa cuando está tomando la copa, las peleas en antros, el caso de abuso doméstico contra una ex que tiene, los problemas extra cancha que trae este jugador, porque dentro de la cancha es un gran jugador. Muchos lo comparan con Ángel Di María, la manera de hacer la gambeta en el último tercio, del talento puro que tiene por todo el 10 en el Boca Juniors, ha jugado en Brasil, fue contratado por un equipo europeo, tiene 26 años, es un gran jugador, pero llega un tiempo cualquier jugador, cualquier persona y tiene que madurar, tiene que pensar en su futuro. Creo que lo de San Luis es una gran oportunidad, no solamente para San Luis, pero para él. En el fútbol siempre hay revanchas. Brian Fernández tuvo problemas extra cancha, tomó, arriesgó, Necaxa con él, salió campeón de goleo, perdón, casi sale campeón de goleo, lo venden al MLS por una, por unos montos increíbles, creo que hay apuestas arriesgadas que de repente pueden ser benéficos para ambos, esto es uno de ellos. Ahora, el equipo de San Luis tiene algo impresionante a su favor, es el Atlético Madrid, el Atlético, cualquier jugador va a querer ir con San Luis, porque hay chance de fichar como Nico Ibañez, el bicampeón de goleo del ascenso que ahora pertenece a la Atlético de Madrid. Y también hay que ver si alguien lo ha ayudado, ¿no? Al igual le dijeron, le tienes que bajar a la fiesta, tienes que analizar tu situación, cómo un mejor comportamiento, también yo creo que la gente del San Luis también hizo su investigación, por más talentoso, algo habrán hecho, o por lo menos algo platicaron. A ver, si tú haces una investigación, por más pequeña que sea, John, cuando te sabes los antecedentes de este jugador, dices, ah, caray, igual el señor ha pedido ayuda, no sé, me gustaría saber un poco más con qué actitud llega, porque no creo que agarraron un cuate que, boder, te acabo el partido y vete de fiesta y llega el entrenamiento en vivo, no creo. Peor caso, peor caso, sale un antro en México y se pelea, hay un escándalo, mejor caso, la rompe y va con el Atlético de Madrid, ¿quién gana? Mira, yo, yo escuché toda la entrevista de Roger, la que comenta Mauricio, y se veía un jugador absolutamente inmaduro, inmaduro, tú lo escuchabas, y es un cuate que dice, a mí me vale, yo en la noche me gusta la fiesta, y Ruggeri le quería regañar y decirle, tú tienes un gran talento, tú deberías de aprovechar ese talento ahorita, además, la vida se va, el fútbol se va, la carrera es muy corta, deberías de pensar todo eso, y sí, pero a mí me gusta la fiesta, y yo sigo en la cancha, respondo y tal, tal. Yo lo escuché muy bien, ahora, él veintinueve años, ya estuvo en Europa, tiene más posibilidades a los veintinueve años, si la rompe en México, más que de ir al Atlético de Madrid, yo creo que de ir a la MLS, yo creo, el Atlético de Madrid a los treinta años ya no te va a recibir, es muy difícil, Europa compites a otro nivel. O que de un brinco al América o al Cruz Azul. Sí, pero pero en América, ya en Europa va a ser muy difícil. Hay que a los treinta años ya. Hay que considerar que ya tuvo esa gran oportunidad jugar con un equipo importante en Europa, porque fue al fútbol italiano, porque jugó ya en un equipo importante de Argentina, no en cualquier equipo. No, ni Sao Paulo, ni Brasil. Igual como en la NFL, le van a tener que poner nana que lo cuide. No, como en Brasil. También, por ejemplo, Nico que es más joven, Nico Castillo que es más joven, ya tuvo dos oportunidades, tres oportunidades en Europa, y las tres le fue mal. Sí. Vamos a Monterrey para saludar con mucho gusto Héctor Tello, porque también hay información de Tigres, que los Tigres quieren a Lucas Silva del Real Madrid, bueno, el que era futbolista del Real Madrid y que pasó de noche, hoy juega otra vez en el fútbol brasileño con el Cruzeiro. ¿Esto es cierto, Héctor? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mau? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa. Al menos está en el radar, así lo confirma Miguel Ángel Garza, presidente de los Tigres, que bueno, pues es una de las alternativas, aunque es muy enfático al señalar que van a priorizar en esta próxima semana, la semana del fútbol, comenzar a acomodar a algunos jugadores y ver qué otras posibilidades también tienen ellos aquí en el mercado mexicano, es la prioridad dice, pero también no descarta que al término de estas posibilidades se puedan voltear a ver a Europa, ya lo decías, el caso de Lucas Silva, que pertenece al Real Madrid, que fue prestado, que también interesa a otros clubes europeos como la Atalanta, al Benfica, y también al Español de Barcelona, lo que pudimos platicar con un periodista brasileño que cubre la fuente del cruceiro, es que el jugador se quiere quedar en Belo Horizonte, está a gusto en el cuadro de Manu Meneses, ex seleccionador brasileño, pero bueno, pues la decisión la tendrá el Madrid, difícil la negociación, si es que Tigres intentara avanzar en estas pláticas o en este sondeo que ha hecho inicialmente, porque pues es un jugador que pagó el Madrid cerca de los 16 millones de dólares, no sería una cantidad quizás igual, pero sí muy cercana, porque es un elemento que ya tuvo ese rostro europeo, no en un club elite como el Real Madrid, pero por lo pronto vamos a escuchar a Mirangel Garza hablando acerca de esta posibilidad. La intención del Club Tigres es siempre estar buscando las alternativas que pueda haber tanto aquí en México como en el extranjero, y creo que son jugadores que tienen muy buena capacidad, pero lo del caso directamente de Calderón, eso lo vimos hace seis meses cuando todavía pertenecía al Atlas, y hasta ahí no hemos tocado base nosotros con el Club Necaxa para nada, ni con el jugador tampoco. De Brasil, yo creo que son de las alternativas que nuestro departamento siempre debe traer en el radar jugadores para ver si pueden ser buenos para la institución. Para tenerse que están las dos alternativas, y siempre buscaremos qué es lo mejor para la organización, y en este caso, qué es mejor para la Universidad de Nuevo León, nosotros nos acoplaríamos a esa decisión, y que sea un beneficio para nuestros aficionados, para la misma Universidad de Nuevo León, y que se vean beneficiados todos los que son Tigres. ¿Cómo estás? Buenas tardes, yo te quería preguntar de Jürgen Damm, sé que Tigres quiere 12 millones de dólares, bromeábamos que Tigres no tiene outlet, no tiene rebajas, al precio original vende. ¿Hay manera que puedan negociar chivas menos de los 12 millones, o de plano, o pagan, o se queda? ¿Cómo estás, John? Te saludo con gusto. Tigres está en la postura de negociar, pero ni siquiera ha existido un ofrecimiento serio, tal cual, así lo he podido saber por gente cercana a la directiva, se han tomado algunas llamadas de la gente del Guadalajara, pero una propuesta como tal, John, no ha existido por parte de las chivas, ellos creen que si viniese algo conveniente para las tres partes, se pueden sentar a negociar y no solamente tener una cifra en la cabeza, John. Hola, Tocayo, en la entrevista que le hizo Dean Ciani hace unos días a Ricardo Ferretti, hablaba de jugadores que quizá ya cumplieron su ciclo con Tigres, hablábamos más o menos de cuatro jugadores, ¿tú has sabido qué jugadores estarían en esa lista aparentemente de jugadores que ya tendrían que cambiar aires de parte de Tigres, ¿lo sabes? Te saludo con gusto, Tocayo, sí, no como algo público, pero sí, hay jugadores que incluso por la poca regularidad se asoman en esta lista no visible, ¿no? Que podrá tener Ferretti en su cabeza, el caso de Jorge Torres Nilo, que el torneo pasado no jugó por el tema también de una lesión inicialmente y después, la regla del veinte once, donde ya aprovechan a Paco Venegas, que todavía pertenece a Pachuca, que lo va a comprar Tigres, por cierto, y bueno, el caso de Lucas Celayán, que ha sido tentado desde hace varios torneos, se habla mucho de su salida, pero Tigres espera que pueda venir alguna oferta, no es la intención de esprenderse, y Jürgen Damm, por supuesto, que pues sobre el interés de algunos clubes podría estar en esta lista. Ener Valencia, lo que ha hablado en las últimas horas, incluso con su representante, está a gusto en el club, porque ha logrado levantar dos títulos en el poco tiempo que ha estado, en poco menos de dos años, así es que, es de los otros nombres que se asomaba por ahí como una posibilidad, pero al parecer el delantero ecuatoriano que ahora está con su selección, podríamos borrarlo de esa lista imaginaria que se prevé que puedan salir de Tigres. Gracias Héctor, fuerte abrazo hasta Monterrey. Abrazo de vuelta Mau, saludos. Héctor Tello, con información de los Tigres, hacemos nosotros una pausa aquí en Fútbol Picante porque tenemos que viajar también a la ciudad de Dallas para platicar con Iván del Ángel y Mario Carrillo acerca de...